¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Te lo mereces, coño, te lo mereces todo Te lo mereces todo Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido Vamos pasando, vamos pasando Tienes que estar en primera fila Gracias Muchas gracias ¡Vaya pasando, vaya pasando! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡No plegarán, no plegarán! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Ven! Solo ya habrás que seguir para no volver, para no volver Solo ya esperanza para mí para no volver, para no volver Y yo quiero verte nunca más y me llevas de lo mejor de mí Yo antes de volver no te volveré Y yo quiero verte nunca más y me llevas de lo mejor de mí Yo antes de volver no te volveré Y en la gracia de insistir Te regalaré un querido feliz Que cantiste de amor Cada una ocasión Yo antes de volver no te volveré Y yo quiero verte nunca más y me llevas de lo mejor de mí Yo antes de volver no te volveré No quiero verte nunca más Y me llevas de lo mejor de mí Yo antes de volver no te volveré ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.